Bueno, la Fundación Canarias Recicla es una entidad sin ánimo de lucro, privada, dedicada a la defensa del medio ambiente, desarrollo sostenible y la promoción de la correcta gestión de los residuos. Fuimos constituidos en 2009, pero en 2010 somos autorizados por el Gobierno de Canarias como el primer sistema integrado de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 100% canario. Actualmente, más de 300 empresas importadores canarios cumplen a través de nuestro sistema integrado de gestión sus obligaciones en cuanto a la responsabilidad ampliada del productor. Además, la Fundación Canarias Recicla ha logrado posicionar el sector del reciclaje como una prioridad para el desarrollo económico y social del archipiélago. Canarias es un archipiélago con una gran riqueza ambiental y con una gran biodiversidad. Sin embargo, nos encontramos con bajos ratios de recogida selectiva. La mayor parte de nuestros residuos terminan en vertederos y no solo esto, tenemos una escasa implantación de industria recicladora. Para cambiar esta tendencia, trabajamos y a través de nuestros proyectos, de nuestros informes, de nuestros proyectos educativos, intentamos llevar a Canarias hacia la excelencia en la gestión de los residuos o al menos colaborar con otras organizaciones en conseguirlo. Esto lo hacemos a través de una estrategia, que es una estrategia multi-instrumental. Nos basamos en diferentes instrumentos, entre los que destaca la sensibilización. Nos hemos convertido en un referente ambiental en las siete islas y actualmente lideramos proyectos de educación ambiental y proyectos de sensibilización de los de mayor alcance de Canarias. Cabe destacar nuestro proyecto Aula Canarias Recicla, junto con el Gobierno de Canarias, los siete cabildos insulares y ecoembes, que el año pasado llegó a sensibilizar a más de 50.000 personas. O el proyecto Recíclope, se trata del proyecto del Cabildo de Tenerife, que nosotros gestionamos, que tiene 14 años de trayectoria y que cada año consigue que 15.000 personas visiten el Complejo Ambiental de Tenerife. También cabe destacar el proyecto La Palma Recicla, junto con el Cabildo de La Palma, Ecoembes y la empresa Urbacer, que lleva el Complejo Ambiental de los Morenos cada año a 3.000 escolares de infantil, de primaria, de secundaria y también otros colectivos. Desarrollamos desde la fundación, además de otros muchos proyectos, también nos enfocamos mucho hacia la formación continua de los trabajadores del sector porque consideramos que esto es una manera de mejorar la competitividad del sector en Canarias. Hemos desarrollado cursos para educadores ambientales, para gestores, incluso también en la lucha contra las malas prácticas ambientales con las Fuerzas de Seguridad del Estado, el SEPRONA y la Policía Nacional. Todo ello con una metodología de trabajo que intenta innovar tanto en la metodología como en los recursos didácticos. Hemos sido pioneros en la implantación del bilingüismo dentro de la educación ambiental, al igual que la robótica educativa dentro de nuestros proyectos. Nos basamos en las nuevas tecnologías a través de nuestra plataforma de teleformación, las redes sociales e incluso ejercicios de co-creación a través de dispositivos móviles con los jóvenes. Lo más característico de nuestra metodología de trabajo, sin embargo, es el aprendizaje significativo. Intentamos que los ciudadanos se conciencien del coste de gestión que suponen los residuos cuando no hacemos recogida selectiva y, al mismo tiempo, la generación de riqueza y empleo cuando gestionamos nuestros residuos correctamente. Por eso, nuestros proyectos muchas veces se basan en llevar a esos ciudadanos a visitar complejos ambientales o incluso industrias recicladoras, como es el caso de las visitas a la planta recicladora de Iwes o a las plantas de Martínez Cano. Además de este aprendizaje significativo, desde Recicla intentamos usar una metodología activa participativa, para darle a las personas los recursos necesarios para que se conviertan en protagonistas de la transformación social. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, además de sensibilizar a los niños, a nuestros mayores, en todos nuestros proyectos les damos herramientas para que ellos mismos pongan, dentro de sus colegios, de sus centros educativos en marcha, microcampañas de sensibilización. De esta manera, esos niños son los que producen una transformación, no solo en su colegio, sino también en su barrio, en su municipio. Y nosotros logramos un efecto multiplicador en nuestros proyectos. Y se basa en esto porque creemos en el emprendimiento social y también creemos en la colaboración. La Fundación Recicla tiene 41 convenios con entidades locales canarias y más de 600 convenios con empresas para recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Tenemos otros convenios con organizaciones sociales, como Fundación La Caixa, Fundación Caja Canarias, y también con patronales. Cabe destacar, por ejemplo, nuestro convenio con Asinca, la patronal de industriales para el desarrollo del sector del reciclaje en Canarias. También somos miembros de diferentes mesas de trabajo y observatorios, entre los que cabe destacar las mesas de trabajo de la Agencia de Protección del Medio Urbano Natural, la Comisión de Residuos del Cabildo de Tenerife, del PTEOR, de seguimiento del PTEOR, así como el Consejo Asesor por la Educación de Tenerife de la Fundación Radio ECA. Todo ello unido a la promoción y al fomento de una industria recicladora en nuestras islas. Las industrias del reciclaje, el sector de industria verde, es un aliado para la mejora de los ratios de recogida selectiva en las islas. Un aliado fundamental, pero que sin embargo tiene una dificultad para su implantación en Canarias debido a que es necesario garantizar el suministro de materias primas a largo plazo para que se puedan implantar estas industrias en Canarias. Tenemos algunas tareas pendientes. Entre las tareas pendientes hay que destacar una ley de residuos de Canarias, que es necesario poner en marcha, un plan de residuos para Canarias que establece la normativa, la ley 22.2011, dice, obliga a las comunidades autónomas a establecer planes de residuos. Tenemos un PIRCAN totalmente desactualizado, que es necesario actualizar para que refleje la situación actual de las islas y para que establezcan objetivos de valorización en Canarias. También es necesario activar el Consejo Canario de Residuos, un órgano que aúna administración pública, agentes económicos y sociales que están implicados en la adecuada gestión de residuos. Desde la Fundación apostamos por el aprovechamiento de ciertas oportunidades que tenemos en Canarias para el desarrollo de una verdadera industria del reciclaje fuerte que logre alcanzar en Canarias una economía circular. Estas ventajas se encuentran, por ejemplo, en nuestro propio ordenamiento, el régimen económico y fiscal de Canarias, actualmente en fase de negociación. El antiguo régimen económico y fiscal de Canarias se creó hace 30 años, cuando no existía este sector. Ahora tenemos una oportunidad de que se introduzcan las peculiaridades de Canarias y las necesidades del sector de gestión de residuos en nuestro régimen económico y fiscal. Hemos trabajado con Asinca para que el residuo que se genera en Canarias se quede en Canarias, se recoja ese principio de proximidad tan importante dentro de nuestro régimen económico y fiscal. También hemos trabajado para que se aplique el principio de continuidad, que no dice otra cosa, sino que es necesario compensar el sobrecoste que supone la fragmentación territorial en las islas. De esta manera, a través de nuestro régimen económico y fiscal, y aprovechando también una cosa que siempre ha sido un problema, que es nuestra lejanía y nuestras aduanas, podríamos también controlar la importación de aparatos o de cualquier producto a nuestro territorio. De esta manera podríamos saber cuántos residuos realmente estamos generando. Canarias puede hacerlo. Igual que puede controlar las importaciones, puede controlar las exportaciones de residuos. Saben que hay un problema grave en África por la exportación ilegal de residuos, a pesar de que está prohibido por el convenio de Basilea. Canarias puede aprovechar tanto su REF como sus aduanas propias y también debe intentar que los objetivos de recogida que se establejan a nivel nacional deban cumplirse por comunidad autónoma. Ya el nuevo Real Decreto de RAE lo establece, pone objetivos de cumplimiento a los sistemas de responsabilidad ampliada por comunidad autónoma, esto es muy importante para Canarias porque siempre estamos por debajo de la media nacional en cuanto a recogida selectiva. Esto nos situaría por lo menos al mismo nivel que el resto de España y una cosa más, debemos intentar que en esos objetivos de recogida que se marcan para los sistemas integrados de gestión en Canarias se introduzca el impacto que genera la población turística. Hay otras medidas de política económica y de legislativas que pensamos que pueden ser muy interesantes, el apoyo al emprendimiento verde, la creación de suelo industrial de baja tributación para la implantación de industrias recicladoras, como es el caso del polígono de industrias recicladoras del cabildo de Tenerife, pero por no extenderme, creo que este sería el planteamiento o el contexto que deberíamos crear en Canarias para que realmente se desarrolle una verdadera economía circular y que cada vez más empresas dedicadas a la industria verde vean viable asentarse en las islas. Nosotros tenemos la experiencia, en 2010 cuando empezamos a operar prácticamente no se recogía residuo eléctrico en Canarias, actualmente a través de nuestra red de recogida, el año pasado recogimos 5.000 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, una red de recogida que llega a las siete islas que no hace diferenciación entre las islas mayores y las menores y una red de recogida que nos ha situado en una situación similar al resto del territorio, gracias a que a la sensibilización, a la colaboración y al apoyo de la industria recicladora. Promovemos la I+, D y la I+, D+, I a través de convenios de colaboración, con grupos de investigación de la universidad, con centros tecnológicos. Cabe destacar nuestro proyecto junto con la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente para el estudio de la gestión de los gases refrigerantes, sé que no es el objeto de este congreso, porque se trata de un residuo gaseoso, los gases refrigerantes que se utilizan para los aires acondicionados, para la refrigeración industrial, tienen un potencial de calentamiento atmosférico 3.000 veces superior al CO2. Sin embargo, según nuestro estudio, no se está llegando a recuperar en España ni siquiera un 1% de residuos de estos gases. Por tanto, acciones en este sentido son importantísimas en la lucha por el cambio climático. Todo esto, todas estas cosas, seguramente se me habrán quedado por en el tintero algunas otras, las hacemos a través de un equipo formado por profesionales de diferentes disciplinas, como biólogos, pedagogos, ingenieros, economistas, gente del marketing y la comunicación y una red estable de colaboradores jurídicos, de diseño, al igual que nuestro programa de voluntariado ambiental. Hemos recibido en nuestra corta trayectoria varios reconocimientos, medimos nuestra huella de carbono, pero sin duda para nosotros el mejor premio es ver cómo este tema, la gestión de residuos en Canarias, suscita tanto interés, la participación que ha tenido este congreso, y yo creo que es un claro ejemplo del interés que despierta el sector y que hoy esto haya servido, y ayer, como punto de encuentro donde profesionales de la administración pública, agentes económicos, sociales, universidad, lo que es fundamental que esté la universidad en todo esto, estén aquí interesados. Es fundamental porque es necesario el esfuerzo de todos para lograr una economía circular. Gracias.